Ayer por la tarde el Gobierno Nacional relanzó el segundo año del programa Argentina Programa, valga la redundancia. ¿De qué se trata? De capacitaciones para jóvenes en programación y en paralelo beneficios para el acceso a Internet a miles de jóvenes argentinos. Vamos a comunicarnos con María Apólito, subsecretaria de Economía del Conocimiento de la Nación. ¿Cómo estás María? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. La verdad que ha despertado mucha expectativa este programa nacional que incluye, como decía, dos variantes. La capacitación por un lado de miles de jóvenes para programación y por otro lado el acceso gratuito a Internet y también para poder acceder a computadoras. Sí, la verdad que en estos momentos Argentina Programa es un relanzamiento porque lo que estamos haciendo es dándole respuesta a las 65.000 personas que habían quedado inscriptas en el año 2020. Esto se lanzó ya, por eso es un relanzamiento y estamos tratando, por supuesto, en estos momentos de darle respuesta a ellos. Es un programa que consta de dos etapas. Una etapa inicial que lo que hace es nivelar a todos los jóvenes y las jóvenes que se inscriban en pensamiento lógico y en matemática. Y luego comienza la etapa con los seis lenguajes más utilizados por la industria. De esta manera terminan con un perfil que les permite una alta probabilidad de empleo. Porque es un sector, el sector del software, que está buscando constantemente talentos y recursos humanos, que hoy tiene una demanda insatisfecha. Y entendemos que este plan puede colaborar tanto con el sector para tener los recursos humanos que necesita, como con un sector tan golpeado como es la juventud, para que pueda encontrar un empleo de mucha calidad. Así es, María. Justamente aquí en Córdoba, que es uno de los polos de desarrollo del software más importante que tiene nuestro país, la provincia de Córdoba, y además del clúster tecnológico de Córdoba, justamente lo que se menciona es esta falta de recursos humanos capacitados en la programación para el desarrollo tecnológico. ¿Cómo puede hacer un joven o una joven que esté interesado o interesada en participar de este programa Argentina Programa? Bueno, Argentina Programa, si ustedes entran a la página de Argentina GOVAR y ponen Argentina Programa en el buscador, los va a llevar directamente al link donde está la información del curso, los contenidos, están los requisitos. Quiero aclarar que si bien se lanzó en la Semana de la Juventud, no necesariamente hay un límite de edad, eso es importante. Sabemos que también hay personas que han sido afectadas por el desempleo y que a lo mejor no son tan jóvenes y que tienen 40, 45 años, están fuera del mercado laboral y esto realmente es una oportunidad de acceder nuevamente. Entran a la página y ahí tienen los contenidos, requisitos, formas de inscripción y, por supuesto, está también en un mail para que podamos responder las preguntas que tengan en cada uno de los casos. O sea, hay un equipo armado para tratar de responder las consultas que llovieron en el día de ayer. Así que eso también es importante porque muestra que todavía, más allá del boom de inscripciones que tuvimos el año pasado, esto sigue siendo una necesidad. Está bueno lo que mencionabas porque uno tiene cierto prejuicio de edad, ¿no? Un sesgo de edad de que esto es solo para los jóvenes. Y es como, está bueno lo que mencionas de que no es un limitante la cuestión de la edad. Poder tener 40, 50 años y tener esta necesidad de aprender programación. Y al mismo tiempo, por otro lado, también van a otorgar subsidios, si no entendí mal, 100.000 subsidios de acceso a Internet gratuito. Exactamente. Vamos a otorgar a las personas que lleguen a un nivel determinado del curso, que aprueben su parte 1, digamos, que es este módulo que te comentaba de 2 meses inicial y que tengan ingresos familiares menores a 3 salarios mínimos vital y móvil. Vamos a otorgarles un subsidio de 100.000 pesos para adquisición de computadoras, tablets, memorias o lo que necesiten para seguir capacitándose o para comenzar también el trabajo, ¿no? Y quiero también mencionar que NACOM se ha también sumado a esta propuesta y va a otorgarle a ese mismo grupo de beneficiarios de la computadora, les va a otorgar también la posibilidad de datos móviles. Muy bien, María. Ha quedado clarísimo. Entonces, te agradecemos esta comunicación con Crónica Matinal. Que tengas buen día. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen que he tomado la llamada en ruta, pero justo estaba previsto un viaje, así que le pido disculpas. Hasta luego y gracias. Gracias, gracias por comunicarte con Canal 10 de la Universidad Nacional de Córdoba.